LUCY, LUCY, LUCY LUCY, 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 LUCY Recuerdos, recuerdos de ti mi dulce amor Solamente recuerdo Desde que te fuiste amorcito En el parque se va a leer Llorando y sufriendo de ti mi olvidar No por favor De muchos retratos que me diste De muchos retratos que me diste Ay, ay, ay Aquel parquecito recuerdo de amores Donde me juraste es amarme Y tú también Promesas, promesas, solo promesas Tanto cariño Qué malo eres, cusqueñito Qué malo eres, cusqueñito LUCY, 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 LUCY Recuerdos de ti mi dulce amor Desde que te fuiste amorcito Llorando y sufriendo de ti mi olvidar Mira con más fuerza De muchos retratos que me diste De muchos retratos que me diste Aquel parquecito recuerdo de amores Donde me juraste es amarme ¡Arriba la cerveza! Promesas, promesas, solo promesas ¡Arriba el amor! Qué malo eres, cusqueñito Qué malo eres, cusqueñito ¡Riño! Te olvidaré, te olvidaré Poco a poquito te olvidaré Me buscaré, me buscaré Otro amorcito mejor que tú Te olvidaré, te olvidaré Poco a poquito te olvidaré Me buscaré, me buscaré Otro amorcito mejor que tú ¡Vámonos, sí! Que esta noche sea de alegría Que verás las 10 en más ¡Energanía! ¡Y tú te vas a bailar! ¡Y sobrinita la santa! ¡Y tu me interesa! ¡Siclo en mi irábe! ¡Uli, Juliaca! ¡Síndero, síndero! ¡Esta candterita! ¡Esta candterita! ¡Sevecito! ¡Sevecito! Ya no puede el este, ya no jala el marcial Mejor será albrecht, para que baile conmigo Ya no puede el este, ya no jala el marcial Mejor será albrecht, para que goce conmigo Para que lo bailes Y ahí está, Isaías con directura, señalada Francisca Álvarez Las entreguidas Karen, Lady y Liz Miguel Bermaglaza Pasito, pasito, pasito Y un zapato de amiguito Y un zapato de sueño Para que iba Fabián García Torres, señora Guanachate Y la cresta Y la cresta Para su mamita Y la cresta Y la cresta Y la cresta Y la cresta hora